¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos entonces con la agenda prevista para la jornada. La segunda mesa del día de hoy se titula La dimensión institucional y el cambio educativo. Participarán el doctor Pablo da Silveira, el magister Renato Perti y el doctor Gerardo Caetano. Como en la mesa anterior, les recordamos escribir sus preguntas en los papeles en blanco que entregarán nuestras compañeras, junto con el nombre del conferencista al que va dirigida la pregunta. El moderador de este panel será el profesor Sergio Migliorata, director de bachillerato del Colegio Santa Elena de Lago Mar, colegio que este año celebra sus primeros 20 años de funcionamiento. Buenos días a quienes no he visto personalmente. Resulta obvio presentar a Renato, a Pablo y a Gerardo, pero recurriendo a la formalidad que impone la situación, recuerdo que Renato Perti, quien va a comenzar con esta mesa, es sociólogo, obtuvo un máster en IDRC de Canadá, es el coordinador del programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación OIE de UNESCO, Ginebra. Tiene a su cargo la iniciativa OIE UNESCO de una comunidad de práctica mundial en desarrollo curricular y coordinó programas, como todos sabemos, de la reforma educativa en el Uruguay, insertado en el esquema institucional ANEP. Consultor del BID, CEPAL, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial. Renato. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer al amigo Pablo y a su equipo, formidable equipo del Instituto Educativo Santa Elena, a Sonia, quien la conozco hace mucho tiempo atrás, y a otros colegas, esta posibilidad formidable de poder compartir con ustedes una idea. Así que, bueno, me siento muy honrado de encontrarme con viejos amigos acá, en el caso de Sergio Gerardo, y bueno, con Pablo estamos más en el día. En realidad, nosotros vamos a tratar de dividir la exposición en dos partes fundamentales. Una primera, donde queremos plantearnos un poco dónde está el sistema educativo, dónde está hoy situado el sistema educativo que tenemos, y qué sistema educativo podríamos tener. Y después plantear, dejar esbozadas, y ustedes van a tener la presentación más en profundidad para que ustedes la puedan después compartir y profundizar, 12 ideas de cambio educativo, o 12 propuestas de cambio educativo para el país, y lo hacemos en un tono más bien constructivo y propositivo, y con la idea de agendar algunos temas en la discusión nacional. En primer lugar, nos parece importante señalar dónde estamos hoy, qué sistema educativo tenemos hoy. Yo creo que el primer punto central es reconocer que no tenemos sistema educativo. El Uruguay no tiene sistema educativo. El Uruguay tiene una multiplicidad de partes donde predominan algunas ofertas muy segregadas, y las cementadas, pero sistema educativo como tal no tenemos. Es decir, repensar la educación es colocar la discusión sobre el sistema educativo. Yo creo que el primer punto central es que dudosamente podemos decir que tenemos un sistema educativo que funciona como tal. Frente a eso, ¿qué podríamos tener? Un sistema educativo de partes vinculantes, convocado por un liderazgo, una conducción y una gestión unitaria. No hay reforma educativa exitosa en el mundo que no esté basada en un fuerte liderazgo, político y técnico. Liderazgo político combinado con basada técnico. Y podríamos tener un sistema educativo que, de alguna manera, la discusión sobre los sistemas educativos contemporáneos es que los buenos sistemas educativos son aquellos que dan a cada niño una oportunidad joven, una oportunidad real, tangible, visible de aprender. Los sistemas educativos no se definen por la cantidad de escuelas que tienen, por la cantidad de vicios que ponen en marcha, por la infraestructura, el equipamiento o por otras condiciones. Lo que hace a un buen sistema educativo es que cada niño o cada niña tenga una oportunidad real de aprender. Segundo punto es que hoy prevalecen visiones educativas donde los ladrillos ocupan el lugar de los contenidos educativos. Yo no estoy diciendo que no sea importante invertir en mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de nuestros centros educativos, pero eso no quiere decir que la discusión educativa quede simplemente reducida a discutir sobre condiciones. En Uruguay no discutimos sobre educación, no discutimos sobre contenidos pedagógicos. Y tenemos una muy fuerte debilidad curricular y pedagógica histórica porque, en definitiva, nuestro foco de discusión han sido más las condiciones para enseñar que los procesos para aprender. Entonces tenemos un segundo tema que es un discurso educativo monopolizado, cooptado, en muchos casos, por el discurso de los ladrillos y del mejoramiento de las condiciones de trabajo. Que son necesarias, no estamos diciendo que no lo sean, pero eso no hace finalmente a la calidad de la propuesta educativa. La calidad de la propuesta educativa requiere de un pienso flexible, plural, abierto, sobre qué educar y para qué educar. Tercer elemento es que hoy prevalece la idea que incluir es aliviar las exigencias, reducir los contenidos, o bien ajustar las propuestas en función de las características de los alumnos. Quiere decir, bueno, en realidad como tenemos este tipo de alumnos, ajustamos la propuesta educativa en función de sus características. Cuando incluir en el mundo es reconocer que todos tienen derecho a una educación de calidad, todos somos especiales. Hoy el concepto de inclusión en el mundo no es que algunos son especiales. Hoy el concepto de educación inclusiva es que todos requerimos ser apoyados y fortalecidos, y todos somos singulares y específicos, y todos necesitamos, como bien señalaba en el panel anterior, una respuesta educativa personalizada. Por eso, cada vez más se hace énfasis a una tríada que es currículos inclusivos, centros educativos inclusivos y docentes inclusivos. Esa tríada es lo que en Uruguay creo que hoy día nos está faltando, entre otras cosas. El cuarto elemento es que todavía prevalece hoy la idea que los currículos son asunto de las corporaciones y de las disciplinas. Entonces armar un currículo no es poner unas comisiones de disciplina a diferentes áreas a trabajar. Entonces el currículo no es un asunto de la sociedad. Cuando el currículo es esencialmente un acuerdo político, de políticas y técnico, sobre qué educar y cómo para educar. Si me preguntan, yo creo que el Parlamento Nacional tiene que aprobar el currículo nacional para el sistema educativo nacional. ¿Por qué eso es un acuerdo político? Es el tipo de sociedad que queremos aspirar y tener. El currículo refleja la sociedad en que vamos a vivir, los valores que vamos a socializar a nuestras generaciones, el tipo de educación que queremos. En Finlandia, por ejemplo, el currículo nacional lo aprueba el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque es una discusión política. Por supuesto que necesita después un aterrizaje técnico, pero tiene que haber una discusión política. Y el currículo no es el asunto de las disciplinas y de las corporaciones. No es solamente, si bien es importante que los educadores estén participando de la construcción curricular, el currículo no es el asunto de toda la sociedad, de la diversidad de actores, del mundo de la empresa, de los sindicatos, de la sociedad civil y de la ciudadanía y de los ciudadanos. Cuarto, quinto aspecto es que hoy prevalece una idea donde tenemos un sistema educativo compartimentado por niveles, secundaria, técnica, inicial, y cada uno con sus ofertas y libretos. Y no nos atrevemos a repensar esos modelos de educación tradicional. ¿Tenemos que seguir teniendo una escuela primaria de 6 años o tenemos que tener una escuela básica de 12 años? ¿Tenemos que seguir teniendo centros de educación técnica o centros de educación secundaria o tenemos que tener centros de educación de jóvenes? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que la educación básica son los 6 años de primaria? Cuando en el mundo, les podría mencionar los casos, no solo de Finlandia, para salir de Finlandia, para sacar a Finlandia de por medio, China, Brasil, México, Europa en su conjunto, África. África, hoy día los países del África subsahariana en situaciones de contexto mucho más adversos que en Uruguay están trabajando, nosotros desde la UNESCO estamos apoyando un programa con ellos de extensión de la educación primaria a una educación básica de 10 años. ¿Para qué? Para romper con el problema ese de la coordinación o de la integración entre primaria y media. No se soluciona el problema de primaria y media simplemente diciendo que vamos a coordinar entre docentes y maestros. No va por ahí la discusión. La discusión va por crear una nueva escuela que de alguna forma recupere lo desarrollado de la educación primaria y en el ciclo básico medio. Y por último, antes de entrar en las propuestas, es que tenemos de alguna forma currículos cementados. Tenemos por un lado el de primaria, el de media, el de técnica, pero no tenemos currículos con ellos conductores vinculantes. ¿Cuánta certitud tenemos que un profesor de secundaria comparte la misma visión de qué educar con un docente de primaria en Uruguay? ¿Cuánta certitud tenemos que un profesor de secundaria comparte con un docente de primaria una forma de entender al alumno común? Una forma de evaluar lo común, una forma de darle las mismas oportunidades de aprender. Porque es muy fácil hablar de la exigencia sin darles oportunidades reales de aprender a los niños. Exigir sin dar oportunidades reales de aprender es una fuente de exclusión. Y la exclusión hoy día, vamos a ser claros, porque yo creo que en este tema, y creo que con Gerardo y Pablo estamos de acuerdo en que en este tema no hay que hablar más de lo políticamente correcto, sino que hablar de los temas centrales del país. El Uruguay mejoró, caramba, en condiciones socioeconómicas en los últimos 10 años. En indicadores de crecimiento económico, bienestar. Es un dato de la realidad. No se puede discutirlo. Y quien lo discute en necesidad, no hay reconocimiento de lo que ha pasado. Sin embargo, si uno observa cuáles son los mejoramientos de la educación, uno no encuentra un acompasamiento entre las condiciones socioeconómicas mejoradas y las mejoras educativas. ¿Por qué? Porque la educación no es producto del contexto socioeconómico. Yo vengo de la sociología y soy tremendamente reacio a creer en el determinismo social y en el contexto social. El contexto social tiene que ver con los resultados educativos, pero no determina los resultados educativos. Lo que finalmente hace la diferencia en los resultados educativos es la calidad de la propuesta curricular, la riqueza pedagógica a la respuesta del profesor y el rol docente animador, facilitador, proactivo en generar aprendizajes. Yo creo que en Uruguay el hecho de que el contexto socioeconómico se ha mejorado tan significativamente en los últimos 10 años desterra la idea de que el contexto socioeconómico explique los resultados educativos. Entonces salimos del fatalismo de creer que todo es sociocultural y hay que empezar a ver quizás el problema nuestro es que no tuvimos respuesta educativa frente al crecimiento económico. No tuvimos una propuesta educativa convincente para hacer del crecimiento económico una oportunidad para que el país sea sustentable en su desarrollo. ¿Cuánto hemos dejado de ser una sociedad inclusiva por no tener una educación de calidad que acompasara ese crecimiento económico? Entonces yo creo que sí. Tenemos una década perdida o décadas perdidas en educación porque esto no es un tema de un gobierno o de otro. Llevamos 30 años buscando cambios educativos y tenemos tres problemas que no hemos solucionado. Tenemos una de calidad deficitaria, tenemos una iniquidad intolerable y tenemos una excelencia marginal. Bien, entonces, diciendo brevemente a las propuestas... Yo creo que la primera reforma es crear un sistema educativo. Reforma normativa, institucional, global, unitaria y vinculante. Será problema de tiempos y de tiempos históricos y de maduración de acuerdos. Pero la tendencia va a ser que el gobierno va a tener que tener un sistema educativo con un Ministerio de Educación que gobierne. Podrá ser mañana, pasado, podrá tener mucho conflicto, pero la tendencia es que si no tenemos un sistema educativo con un Ministerio de Educación que gobierne, difícilmente vamos a tener un sistema educativo. Y eso implica quizás pensar en direcciones de educación distintas. Transformar los consejos de educación hoy día en direcciones. Con participación de interesados, con participación gremial. Eso no significa que no haya participación docente. Una dirección de educación inicial y básica. Yo creo que la educación inicial y básica va desde los 3 a los 15 años. Una educación de jóvenes. Una formación docente y una educación universitaria. Pero lo que decimos es que difícilmente uno va a tener un sistema educativo con capacidad de liderazgo y de gerenciamiento con un Ministerio de Educación que no tiene capacidad de conducción. No tiene capacidad de vinculación en materia educativa. Creo que sí, habrá que pensar la pertenencia a conveniencia de mantener el Codicep. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo en profundidad. El segundo elemento de la propuesta es conformar una agencia de evaluación y desarrollo curricular. Los países que más progresan en educación tienen unidades de desarrollo curricular. ¿Qué significa unidades de desarrollo curricular? Voy a poner el ejemplo de Holanda. 100 personas, especialistas de disciplina, especialistas de diferentes áreas, trabajan todos juntos en apoyo a los centros educativos. Una unidad de desarrollo curricular. ANEP tiene un déficit notorio. No ha tenido históricamente una unidad de desarrollo curricular. Y el desarrollo curricular ha quedado en manos fundamentalmente de comisiones de disciplina integradas muchas veces por inspectores y directores con la mejor de las voluntades, pero que no son especialistas en las disciplinas o no son especialistas curriculares. Entonces, yo creo que esto llevaría a revisar todo el esquema de inspecciones. Yo no creo que tengamos que tener más inspecciones de primaria y media. ¿Para qué? Tenemos que tener un sistema unitario. ¿Por qué tenemos inspecciones de primaria, de media, de técnica? ¿Integremos al cuerpo infectivo en una unidad de desarrollo curricular de apoyo a los centros educativos que trabajen juntos? Trabajen juntos, trabajen coordinadamente. No se trabaja por inspecciones de niveles. Hay países que no tienen sistemas de inspección como tenemos nosotros y tienen buenos resultados. Yo no digo eliminar las inspecciones. Yo digo darles una función fundamentalmente pedagógica, de orientación y de desarrollo en el centro educativo. La tercera idea es un solo marco curricular común a los niveles de educación inicial, primaria y media. ¿Qué significa esto? Que no tengamos más currículos de primaria, secundaria y técnica. Tenemos un marco curricular común que va de las edades de 13 a 18 años. En ese marco curricular común se establece qué se quiere educar, cuáles son los ejes transversales de formación fundamentales, los contenidos educativos fundamentales, los criterios de evaluación y después hay orientaciones por niveles. Para el nivel primario, para el nivel secundario, para el nivel técnico. Pero hay un solo marco curricular de referencia. En el mundo va hacia eso. China tiene un marco curricular único para educación básica. Finlandia tiene un marco curricular único para educación básica. Escocia tiene un marco curricular que se llama marco curricular para la excelencia. Que va de las edades de 13 a 18 años. ¿Qué provoca eso? Que hay referencias educativas comunes para todos sobre qué hay que educar y sobre cómo fortalecer al estudiante, cuál es el perfil de docente, sobre cómo se evalúa. Los marcos curriculares son instrumentos de acuerdo político-técnico sobre qué educar y para qué educar. Yo no creo que sea bueno seguir teniendo currículum por niveles. Sí, ya me estoy... No voy a poder llegar a todas, pero bueno. Vamos a avanzar un poco más. La cuarta, creo que ya la dijimos, pero la volvemos brevemente a... Transformar la educación primaria de 6 años en una educación básica de 12 años. Centro de educación básica. Que va desde el nivel inicial hasta el fin de la escolaridad de 15 años. Pueden tener diferentes modelos. No hay un solo modelo. La idea es tener un marco curricular común. Dentro de ese marco curricular común hay diversidad de modelos. Pero hay una escuela básica unitaria. Gustavo de Armas lo decía con claridad hace un rato atrás. Este tema requiere un cambio de paradigma, un cambio de cultura, de política, de práctica. Esto no se soluciona poniendo a coordinar a los docentes de primaria con media. Requiere un marco nuevo institucional distinto de funcionamiento. Otro elemento de la propuesta es transformar la educación secundaria y técnica actual en educación de jóvenes. Centros de educación de jóvenes. Formación ciudadana comprensiva hoy es combinar educación técnica y educación secundaria. Centros de educación de jóvenes. Poner la mirada de los jóvenes. ¿Qué es lo que el joven requiere hoy? Hoy un buen currículo. No es un currículo en matemáticas y lengua. Los buenos currículos en el mundo son aquellos que combinan matemáticas, lengua, literatura, filosofía, arte, recreación, música. Para motivar, para comprometer a los alumnos con sus aprendizajes. Entonces, no hablemos más tanto de nuestras ofertas tan metidos insularmente en nuestro sistema educativo. Hablemos de los jóvenes. Pongamos a los jóvenes como la categoría central de discusión. Conozcamos sus culturas, sus identidades, sus formas de pensar. Y veamos, y ver cómo la educación técnica y la secundaria se pueden transformar en ese sentido. ¿Me das dos minutos más? Entonces, esto creo que con Pablo y con Gerardo alguna vez lo hemos discutido. Cada centro de educación básica y de jóvenes desarrolla su traje a medida o su vestido a medida. ¿Qué quiere decir eso? Hay un marco curricular común de referencia para todos. Hay diferentes modelos de referencia de centros educativos de básica y de jóvenes. Y se termina el tema de no es autonomía, autonomía sí, autonomía no. La discusión no es esa. La discusión es que si hay claridad en el marco curricular, los centros pueden desarrollar su propuesta educativa. El problema es que cuando hay claridad curricular a nivel central, reina la autorquía y el caos. Entonces, tengamos marcos sólidos de referencia y flexibilidad y responsabilidad para que los centros desarrollen sus propuestas. Personalizar la educación. Fundamental. Hoy la educación personalizada significa entender cómo cada alumno aprende de manera distinta. y reconocer lo de admitir. Eso significa incorporar, lo decía Juan Carlos Tedesco hace un rato atrás, los avances de la neurociencia y la psicología cognitiva, para saber cómo cada alumno aprende de manera distinta. Y organizar el centro educativo para personalizar la educación. Personalizar la educación significa que en un centro educativo, en un aula, se trabaja en pequeños grupos. Está claro, por ejemplo, que el mejor tutor de un niño es otro niño. Está comprobado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer en materia de presupuesto, me parece. Para ir redondeando, cooperación y trabajo entre los docentes. Un ejemplo concreto, en Manchester y en Inglaterra, las escuelas están en redes. No es la discusión si son públicas, privadas, católicas. No, la discusión es que son escuelas. Trabajan juntas. Entonces, una escuela apoya a otra, una es tutor y otra es tutoriada. O sea, las escuelas y los docentes, ustedes, trabajan en redes con otros docentes, los apoyan, se apoyan unos a los otros. ¿Y saben cosas formidables que pasan? Eso que hoy hablaba Juan Carlos de la necesidad de vivir juntos, de que la educación sea para vivir juntos. Una escuela judía, ortodoxa, privada, termina siendo la tutora en matemáticas de una escuela pública donde la mayoría de los estudiantes que van son de origen islámico. Entonces, sí, claro, nosotros vamos a discutir, o no, lo público es el Estado, lo privado es... No. Lo público y lo privado es... Y lo digo porque mi pensamiento es, como saben, un pensamiento socialdemócrata, es que el Estado tiene que tener una capacidad de dirájo y orientación en los asuntos educativos ineludible. Pero no confundamos política pública con Estado céntrico. En Uruguay confundimos muchas veces la política pública con la visión Estado céntrica. Eso lo decía muy bien hace un tiempo atrás un sociólogo que era Carlos Figueira, que hablaba mucho en ese sentido. Para ir terminando, repensar el rol docente, creo que esto se ha hablado bastante. Yo quisiera simplemente mencionar que el docente hoy, el buen docente hoy, es un motivador que compromete a los alumnos que es un generador de experiencia de aprendizaje. El buen docente hoy es una persona que sabe buscar la manera de hacer de la experiencia de aprendizaje un elemento motivante para alumnos. En cualquier área, en cualquier disciplina. Los chinos están hablando, por ejemplo, hoy, en un sistema históricamente muy reverencial y autoritario, donde la figura del docente era muy fuerte, de cambiado. ¿Y saben cómo lo están cambiando? Hablan del docente empaternariado con el alumno. Y lo que implica eso. Sigamos. Terminamos, terminamos. Ya terminé. Simplemente quiero, el último punto, transformar los centros educativos en un porté. Pero quiero terminar con un solo punto al final, que me parece que eso creo que Gerardo y Pablo lo vamos a compartir. Las TIC, podría haber hablado de las TIC, pero no dio el tiempo. El último. ¿Voluntad política y masa crítica para probar los cambios? El Uruguay tiene que llegar al 2015 con un acuerdo político profundo sobre el cambio educativo, con la masa crítica para hacerlo, y con audacia, y que el presupuesto del 2015 sea, condense un acuerdo político profundo de cambio educativo. Gerardo, que es un estudiador, lo sabe mucho mejor que yo. En Uruguay, ¿qué pudo pensar en su tiempo las liceos cabezas departamentales, que fueron un factor de integración tan poderoso en Uruguay? No nos vamos a atrever a pensar una escuela de 10, 12 años que sea lo que fueron los liceos cabezas departamentales en el siglo XX en Uruguay. No nos vamos a atrever a cambiar para darnos una oportunidad a todos los uruguayos, o vamos a seguir haciendo más de lo mismo para dentro de 10 años decir que tenemos 2.500, 3.000 millones de dólares en la ANEP o en el sistema educativo, y todo sigue igual. Muchas gracias. Para iniciar una mesa que pretende transitar desde la institucionalidad al cambio, nada más adecuado en términos de provocación y de fermento que el planteo de Renato. Ahora, la palabra a Pablo, Pablo da Silveira, es doctor en filosofía por la Universidad de Lobaina, Bélgica. Es profesor de filosofía política y director del programa de gobierno de la educación de la Universidad Católica. Hasta el 2006 fue vice-rector académico de esa institución y entre el 2008 y el 2011 integró el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura propuesta al Consejo de Rectores. Desde el año 2008 es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Uruguayos y es columnista actualmente del Diario del País. Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a estar aquí y felicitaciones al Colegio Santa Elena por embarcarse en este tipo de actividad que es la clase de cosas que más frecuentemente tendrían que hacer muchos establecimientos educativos en este país y creo que es una señal muy buena de sensibilidad y de responsabilidad hacia la sociedad. Hace un ratito, mientras escuchaba a Renato, me preguntaba por qué me sentía tan cómodo de estar acá y me di cuenta de que a todos mis compañeros de mesa los conozco hace como mínimo 30 años. Renato gana porque fuimos compañeros de clase en el colegio con Sergio y con Gerardo fuimos compañeros de trabajo lo que prueba dos cosas una es que en este país todos nos cruzamos todo el tiempo y la otra es que estamos muy viejos. Gracias. 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 Gracias.